La cautivadora Catherine hipnotiza al príncipe William con un vestido de capa real. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Descubre cómo Catherine, la princesa de Gales, derrocha elegancia y estilo con sus icónicos vestidos tipo capa. Desde eventos reales hasta estrenos, continúa cautivando la atención, marcando tendencia y dejando impresiones duraderas donde quiera que vaya. Catherine, la princesa de Gales, es una figura cautivadora conocida por su estilo impecable y su capacidad para dejar huella en el mundo de la moda. Entre los muchos looks icónicos que he exhibido a lo largo de los años, el vestido capa se destaca como una silueta temporal y elegante que agrega un toque de sofisticación a su guardarropa. Combinando el atractivo clásico de un vestido con el estilo dramático de una capa, Catherine emana gracia y aplomo sin esfuerzo cada vez que adorna este majestuoso conjunto. Uno de los momentos más memorables de Catherine con un vestido de capa fue durante un banquete de estado celebrado en el Palacio de Buckingham para dar la bienvenida al presidente de Sudáfrica. Su deslumbrante apariencia y la elección de su atuendo dejaron atónitos a los asistentes mientras rendía un emotivo homenaje a su difunta suegra, la princesa Diana. Vestida con un impresionante vestido blanco adornado con gemas de Jenny Buckham, Catherine irradió elegancia y sofisticación, con el exquisito detalle de la capa agregando un toque majestuoso a su conjunto. Su cabello estaba elegantemente recogido para exhibir la tiara del nudo de los amantes de Gales, un regalo de bodas para la princesa Diana, mientras que eligió usar uno de los brazaletes de perlas de la reina para la ocasión. La afición de Catherine por los elementos de capa en sus elecciones de moda ha sido evidente durante varios años. Desde asistir a compromisos reales hasta visitas oficiales, siempre ha adoptado el vestido de capa, mostrando su enfoque vanguardista y su capacidad para dejar una impresión duradera. Durante una visita oficial a Noruega en febrero de 2018, Catherine se puso un llamativo vestido estilo capa de Gaza mientras estaba embarazada del príncipe Louis. El vestido rosa rubor hasta el suelo de la casa de moda británica Alexander McQueen presentaba adornos plateados en los hombros, agregando un toque de glamour a su look. El vestido capa ha demostrado ser una opción versátil para Catherine, adecuada para varias ocasiones. Ella eleva sin esfuerzo el atuendo para eventos formales con accesorios llamativos y tacones, mientras que su silueta fluida y su elegante drapeado realzan su figura, lo que la convierte en la opción preferida para mujeres de todo tipo de cuerpo. Su impecable sentido de la moda y su capacidad para marcar tendencias han inspirado a mujeres de todo el mundo, convirtiendo el vestido de capa en una elección atemporal y glamurosa para la mujer moderna. Otra aparición notable de Catherine con un vestido de capa fue durante el estreno de la película de James Bond de 2021 No Time to Die. Acompañada por el príncipe William, la pareja real adornó el estreno mundial en el Royal Albert Hall de Londres, llamando la atención con sus impresionantes productos de diseño. Catherine lucía resplandeciente con un vestido de capa dorado brillante de Jenny Packham, adornado con lentejuelas y avalorios, complementado con zapatos metálicos, aretes llamativos y un elegante peinado recogido. El brillo y la sofisticación del atuendo eran innegables, convirtiéndola en el centro de atención en la alfombra roja. Los vestidos de capa de Catherine no solo muestran su notable sentido de la moda, sino que también sirven como tributo a su difunta suegra, la princesa Diana. Su elección de usar un vestido parecido al que usó la princesa Diana en 1985 es un gesto conmovedor para honrar a la princesa de Gales de la manera más sincera posible. Como esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono, las elecciones de moda de Catalina se observan de cerca durante los eventos reales importantes. En la coronación del rey Carlos, llegó con una túnica formal, con el manto de la Real Orden Victoriana que reflejaba su estatus. La túnica cubría principalmente su vestido de crepé de seda marfil de Alexander McQueen, adornado con lingotes de plata y bordados con hilo con motivos de rosas, cardos, narcisos y tréboles, que simbolizan las cuatro naciones del Reino Unido. La princesa Charlotte, a la edad de ocho años, igualó la elegancia de su madre, vistiendo un vestido de Alexander McQueen con diseños similares, complementando el tema real del día. Durante ocasiones tan importantes como una coronación, las opciones de moda de Catalina se consideran cuidadosamente, ya que se asegura de que el enfoque permanezca en el monarca reinante, en este caso, la reina Camila. Esta demostración de gracia y desinterés solidifica aún más la reputación de Catalina como miembro respetuoso y solidario de la familia real. Más allá de los eventos oficiales, los vestidos de capa de catering continúan brillando en varias funciones benéficas y reuniones formales. Ya sea que asista a galas, eventos para recaudar fondos o cenas de estado, sus vestidos de capa nunca dejan de cautivar la atención de los espectadores. Navega sin esfuerzo por el equilibrio entre la elegancia y la modernidad, empujando los límites en el mundo de la moda e inspirando a las mujeres a adoptar conjuntos atemporales y sofisticados. La colaboración de catering con diseñadores de renombre como Jenny Packham y Alexander McQueen eleva aún más su estatus como ícono de estilo. Con cada aparición, trae una atención renovada al vestido capa, demostrando su versatilidad y atemporalidad. El resurgimiento de la popularidad del vestido capa está indudablemente influenciado por las impecables elecciones de moda de catering y la admiración que genera en todo el mundo. Además de su sentido de la moda, la personalidad cálida y accesible de catering se ha ganado el corazón de muchos. Su dedicación a varias causas benéficas, especialmente aquellas relacionadas con el bienestar y la salud mental de los niños, agrega otra capa de admiración a su carácter. Sus apariciones públicas no solo celebran su amor por la moda, sino que también sirven como oportunidades para defender causas significativas y tener un impacto positivo en la sociedad. A medida que continúa cumpliendo con gracia sus deberes como miembro de la familia real, las elecciones de vestuario de catering sin duda evolucionarán, pero su afinidad por el vestido de capa y su capacidad para agregar un estilo real a cualquier atuendo se mantiene firme. Las mujeres de todo el mundo la ven como un modelo a seguir, buscando inspiración en su estilo y aplomo. En conclusión, Catherine, la princesa de Gales, se erige como un verdadero ícono de la moda, y su amor por los vestidos de capa ha jugado un papel importante en la definición de su imagen elegante y atemporal. Desde eventos formales hasta apariciones en la alfombra roja, nunca deja de impresionar con su impecable sentido del estilo. Con cada conjunto de vestido de capa, rinde homenaje a su difunta suegra, la princesa Diana, y consolida su lugar como miembro respetado e influyente de la familia real. Las opciones de moda de Catherine, sin duda, seguirán cautivando al mundo e inspirando a las mujeres a abrazar la sofisticación y la gracia en sus propias vidas. A medida que continúa abrazando la elegancia y dejando impresiones duraderas, Catherine demuestra que el vestido capa sigue siendo una opción duradera y glamorosa para cualquier mujer moderna. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo video.